Hola, ¿qué tal? Hoy día está en Iquitos, donde voy a dar un taller sobre buenas prácticas ambientales en empresas turísticas. En este taller de dos días, entre otros, vamos a crear un derrama de petróleo para después aprender cómo limpiarlo. ¿Les parece raro? Déjase sorprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stefan Austermülle y hoy día estoy en Iquitos, donde estoy dando un taller sobre buenas prácticas ambientales para empresas turísticas. Es un taller bien intensivo de dos días a ocho horas y en este taller vamos a aprender temas generales como sostenibilidad y eficiencia y vamos a aterrizar en temas muy especiales, como evitar desechos sólidos, como reducir los desagües, como evitar el disturbio de los animales en su ambiente y también vamos a trabajar sobre temas como derrames de petróleo. Para esto vamos a hacer una práctica en la cual vamos a crear un derrame de petróleo, obviamente no con petróleo real, sino con una mezcla natural, y vamos a practicar con los participantes cómo pueden limpiar ese derrame de petróleo con el fin de darse cuenta que no es tan fácil y que es mejor evitar el derrame que crear. Vamos a ver esto. ¿Ok? ¿Todos listos para contaminar el medio ambiente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Vamos? Ok. Entonces acá va nuestra receta. Tenemos todo el material ahí adelante y vamos a hacer varios experimentos. Nuestro experimento 1, vamos a producir petróleo, ¿ya? Mezclando 3 cucharas de aceite vegetal con 2 cucharas de cocoa. Eso es nuestro petróleo. Vamos a tener nuestro lago, ahí tenemos cada grupito un lago, lo vamos a llenar con agua y después contaminar con el petróleo y después vamos a esperar 3 minutos para que tengamos una bonita mancha de derrame de petróleo y después con diferentes herramientas, esponjas, papel, algodón, vamos a tratar de limpiar este agua. ¿Cuánto se puede ver? ¿Cuánto se puede ver? Porque sabemos que no va a ser nada. ¿Cuál es esa? ¿Tiene servad de la basura? ¿Sí? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Acá hay un intento, solo vengo un poquito. ¿Entonces necesitas más? Te tengo que tener otro intento. La bolsa de basura que estaba acá. ¡Haz! ¡Nada! También tiene la esponja para tratar de sacarlo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se pone la esponja? ¡Ah, oye, muéstranme la mano, la mano! ¡Eres sincero! A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa ahora? Llegó la salvación. ¡Oh! ¿Se le echa otro poco por acá? ¡Échale más! Ya, por ahí no reacciona muy rápido. Acá nomás hizo efecto, después ya no hace efecto. Pero un solo lado, esto ya no lo quiso limpiar. Entonces, ahora, el mismo proceso. Una vez que han llenado un poco de detergente y han visto el efecto que causa esto, otra vez volvemos a hacer con algodón y con papel toalla de ver si ahora lo podemos sacar. ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias! ¡Haz! Con esponja. Nada igual. A ver, con papel. Lo que es más sólido nada más se puede sacar. Ya. A ver, producir agua salada. Échala. ¿Para qué? Quieres agilado, ¿no? ¿No? ¿No quieres moverlo bien? ¿No quieres moverlo bien? ¿No quieres moverlo bien? Bien. Bien. Miren qué diferente, ¿no? Diferente, ¿no? Un segundo. Bueno. Uy, dice ese hondo. Se ande, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ese bócalo loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Recogemos, ya? Sí, con la toalla, con lo que sea. Gracias. bueno, al final del día después de esta motivadora acción de todas maneras tenemos que resumir los resultados que han aprendido los participantes en este primer día y lo hacemos de una manera un poco diferente vengan acá para que se pueden mover mejor ahí no están atracados en mi país hay algo que ustedes lamentablemente acá nunca van a tener y esto es nieve el invierno cae la nieve todo el país está blanco convierto en nieve quizás han escuchado cuál es la actividad que los niños más les gusta hacer en la nieve bolas de nieve ¿qué hacen con estas bolas de nieve? una batalla de bolas de nieve pero nosotros no tenemos nieve pero si podemos hacer una batalla de bolas de nieve ¡sé! ¡jajajaja! ¡Aquí era bien! ¡Mamías! ¡Batalla! 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 ¡Aquí! ¡Batalla! ¡Muy bien! ¡Cara uno agarra una bola! ¡Cara uno agarra una bola! ¡Cara uno agarra una bola! ¡Abre su bola! ¡Abre su bola! Y ahora podemos leer para los otros que hay dentro de nuestra bola de nieve. El impacto ambiental no se recupera. Existen productos nuevos que no afectan, no impactan o tienen un menor impacto al medio. Y el impacto producido por las pilas o baterías es mucho mayor al que había imaginado. Lo que más me gustó los ahorros de los combustibles poner en práctica poner en práctica en nuestras empresas. aprendimos sobre la contaminación ambiental. Debemos concientizar ayudar a la población a mejorar a mejorar el manejo de los residuos. Encontramos valores así así seremos capaces de asumir de altos riesgos para nuestra empresa y tener la calidad de nuestros servicios para los turistas y para el futuro. El segundo día de nuestro taller empezó con un examen un comienzo muy pesado para la mañana y después ocho horas más de contenido. Queda claro que esto es agotador. Por lo cual de vez en cuando tenemos que interrumpirlo a hacer un poco de acción movernos divertirnos y crear el sentimiento de trabajar todos en equipo para que estas personas que participan en el taller también después quedan en contacto y se ayudan uno al otro a ser ecoeficientes. Entonces vengan, vengan todos. No sé si ustedes conocen quién ha escuchado de la dinámica del nudo. El nudo. Nadie lo ha hecho? Nunca han hecho un nudo? Un nudo. Un nudo. Bueno, entonces les voy a explicar cómo funciona esto. Es un trabajo en grupo. Ustedes tienen que trabajar como equipo dándole consejos uno al otro porque si no trabajan en grupo no lo van a lograr. Vamos a producir un gran nudo y ustedes tienen que desenredarlo. Ok? Bueno, ya se conocen ustedes, ya no es tanto el problema. Entonces, yo voy a salir acá porque si no termino dentro del nudo. Ya, cierren todos los ojos. Ojos cerrados, ojos cerrados. Y ahora empiezan a acercarse todo al centro y se buscan una mano. vamos. Ya, abren los ojos y buscan las manos que quieran. y acá. Ya, listo. Ya, listo. Ya, a ver, a ver. no hay más. No hay más, no hay más. no hay más. No hay más. No hay más. A ver si ustedes se bajan Ella puede poner Pueden encimarle la Soltando 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 Soltando